En el año 2003, un grupo de jóvenes soldados del oeste del Congo oriental se abatieron en retirada hacia el oeste, internándose en lo profundo de la selva centroafricana. Solo uno de ellos logró sobrevivir, con una historia increíble que contar, pues al internarse en la selva de cazadores, pasaron a ser presas. Los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos. La ciudad de Bondo y su cercano Riobili están en el centro de uno de los conflictos más sangrientos del planeta. Las crónicas guerras civiles en la República Democrática del Congo y brotes de enfermedades y las numerosas leyendas sobre criaturas horrendas que deambulan por sus junglas han evitado que diversos grupos científicos puedan incursionar en las tierras africanas con el fin de descubrir flora y fauna completamente nueva. Sin embargo, llegar a la región significa negociar con las facciones rebeldes en guerra que protegen a los cazadores furtivos y comercio ilegal de animales. Los simios Billy o asesino de leones son homínidos críptidos descritos como primates gigantes con apariencia similar a un chimpancé pero con una musculatura mucho más desarrollada y una inteligencia inusitada para provenir de un simple animal que se dice viven en el remoto este de África donde muchas pruebas apuntan a su existencia incluidas fotos, huellas y nidos en el suelo. Según las creencias populares de los extranjeros que visitan África, los leones son los depredadores apex de estas tierras. Sin embargo, las tribus cercanas al río Billy afirman que esto no es cierto que existen seres tan letales en las profundas selvas congoleñas que son capaces de cazar leones e incluso matar y consumir a seres humanos. Los simios Billy tienen una cara muy plana, un hocico ancho y el borde de la frente se extiende en línea recta y sobresale. Tienen pelaje gris uniforme independientemente de la edad y el sexo, lo que sugiere que el encanecimiento se produce a temprana edad. Supuestamente caminan erguidos, generalmente en locomoción bípeda, de forma similar a un ser humano, aunque también pueden caminar sobre sus nudillos. Según los pueblos locales, los grandes simios del bosque de Billy se dividen en dos grupos distintos, llamados los batidores de árboles, que se dispersan en lo alto de los árboles para mantenerse a salvo y que sucumben fácilmente a las flechas venenosas utilizadas por los cazadores locales. Y luego están los asesinos de leones, que rara vez trepan a los árboles, son más grandes y oscuros y que no se ven afectados por las flechas venenosas utilizadas por los lugareños, que caminan erguidos y pueden fabricar lanzas rudimentarias y organizar pequeños grupos de cacería de manera escalofriante, asemejándose a un ser humano. Y cabe destacar que no parecen temer al hombre, este comportamiento ha desconcertado e intrigado a diversos criptozoologos del mundo, pues hay poca o ninguna agresión, pero tampoco miedo, pues en la naturaleza los machos gorila siempre atacarán cuando se encuentren con un cazador, pero los simios Billy no atacan al hombre si éste no los agrede, tan solo se limitan a observar mirando fijamente para luego alejarse en silencio. Supuestamente son bastante tranquilos y pacíficos, incluso cuando el hombre entra en sus territorios en las profundas selvas del este del Congo, pero una vez un cazador hiere algún simio Billy, estos le darán caza y le persiguirán con lanzas hasta acabar con su vida. En el año 2003, un joven soldado del ejército de Hutus, del este del Congo, llegó a las orillas del río Billy, casi arrastrándose. Y con una historia increíble que contar, el joven narró como un batallón de jóvenes soldados de Hutus. Se internó en las selvas del este del Congo, con el fin de escapar de las facciones enemigas. Tras varios días vagando por la selva, narró que lo único que comieron fueron plátanos verdes. Sin embargo, un día en la selva, decidieron dar caza a un pequeño chimpancé, al cual dispararon con sus rifles. Cuando éste cayó muerto, los árboles estallaron en gritos furiosos, llenos de ira. Y según sus palabras, luego de esto, simios gigantes, más grandes y fuertes que ellos, descendieron de los árboles y atacaron a los jóvenes con lanzas y piedras, matando a varios miembros de su batallón, y dejando a otros inconscientes con potentes golpes, para luego llevarse sus cuerpos a lo profundo de la selva. Según el joven, uno de los simios se acercó a él, y al ver que no portaba su AK-47, pues éste la había perdido en su huida. El extraño primate le miró para luego marcharse en silencio. Sin embargo, éste no era el fin de su pesadilla, pues narró que durante la noche, escuchó los gritos desgarradores de sus compañeros en lo profundo de la selva, y afirmó que al revisar el área de lejos al día siguiente, logró divisar los miembros descuartizados de sus compañeros entre los árboles. No sabe si los seres los consumieron o simplemente los ejecutaron. Sin embargo, decidió alejarse del lugar rápidamente, y afirmó que al voltear, el mismo simio que parecía haberle perdonado la vida la noche anterior, le miraba con rabia desde los árboles. El joven logró verlo claramente esta vez, y afirmó que era similar a un chimpancé, con un cuerpo grande y fuerte, y que sujetaba una vara afilada entre sus manos. La primera científica en encontrarse con estos grandes simios, fue la doctora Shelley Williams, especialista en el comportamiento de los primates. Ella y un grupo de investigadores, estaban escuchando a una manada de estos simios, que se encontraba a unos 10 metros de distancia, cuando de repente, uno de ellos salió entre la maleza, corriendo hacia ella, y en el último momento, decidió no atacarla, y dar la vuelta, como si solo fuese una advertencia. La doctora Williams, llegó a afirmar que estos extraños simios, podrían tratarse de un híbrido, entre chimpancé y un gorila. No en vano, ambas especies, son lo suficientemente parecidas a nivel genético, como para engendrar descendencia viable, sin embargo, a pesar de esto, no se conocen casos de hibridación, entre estos dos animales, por lo que diversos criptozoologos, rechazan esta teoría, por lo que se cree que presumiblemente, el aislamiento de sus poblaciones, y la falta de contacto con los demás miembros de su misma subespecie, han hecho que los simios Billy, adquiriesen características anatómicas, y comportamientos considerablemente diferentes, a sus congéneres, originándose sin embargo, muy pocos cambios a nivel genético. Sin embargo, puede este aislamiento en las selvas congoleñas, haber creado simios, con un nivel de evolución tan alto, como para usar armamento, caminar erguidos, vivir y cazar en sociedades, y ser tan letales, como para cazar leones y humanos, o esto simplemente es una deformación cultural, producto de las leyendas africanas, y a la creencia de numerosas criaturas extrañas, en sus junglas, no se sabe. No obstante, hay algo que es claro, y es que los simios Billy, son reales, hay evidencia fotográfica, huellas y registros óseos, que así lo demuestran, mas no hay evidencia de que posean una inteligencia y ferocidad, como describen las leyendas africanas, y cabe destacar, que las tribus cercanas al río Billy, afirman que estos seres, son reales, y siempre tratan de disuadir a los científicos y cazadores, que se internan en la jungla, pues lo que están buscando, es algo muy peligroso. Pero dime, ¿qué te pareció el video? ¿Crees en la supuesta inteligencia casi humana de los simios Billy o no? ¿Qué opinas de la escalofriante historia del joven soldado? Y por último, ¿qué opinas de la posible existencia de primates evolucionados, en lo profundo de las selvas africanas? No olvides dar tus comentarios y sugerencias, allí abajo en la caja de comentarios, créeme que me va a encantar leerla. Como siempre, si te gustó el video, dale like, comenta, comparte, suscríbete, y dale a la campanita para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Y sígueme en Instagram, que tengo Instagram. Les envío muy buenas vibras, mis mejores deseos y bendiciones para todos ustedes amigos míos, y no me despido sin antes decirles que nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!